Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 Y hoy se viene apertura de huevos de Bob Esponja Algo que tenía muchísimas ganas de hacer Ya sabéis que es un huevo, bueno, a la gente le está encantando De hecho es carísimo, diría que es el huevo más caro En que, o sea, digamos, después de que haya salido El más caro que ha habido Luego con el tiempo se acaban revalorizando algunos más que otros, ¿no? Pero ahora mismo es una burrada, o sea, 65 millones Cuando normalmente a estas alturas de que haya salido Deberían valer en torno a 40 millones o por ahí Así que, bueno, lo dicho, es un huevo que está gustando bastante No me extraña porque son mascotas muy, muy guapas Vamos a ver si conseguimos a Patricio, me encantaría Y la titánica de Bob Esponja Para ello, además, ya sabéis que yo ya tengo De la apertura que hice del pack de dinosaurio Tengo 22 huevos, creo, de Bob Esponja Pero quiero algunos cuantos más Así que vamos a comprar, chicos 10 huevos más directamente de aquí Podría comprar del pack De hecho es que me pica mucho ver qué más va a salir Porque se ha reseteado ya el pack, como podéis comprobar Y yo que sé, a lo mejor Gasto algo y aparece, pues, una huge Aparece algún huevo No sé si... no sé qué hacer De momento voy a gastar ya esto, ¿vale? Vamos a comprar otros 10 más Eso me va a poner con 32 huevos Que, bueno, no significa nada Porque ya sabéis que he hecho otros vídeos Con una apertura de 30 y pico, 40 Y no he tocado ni siquiera una huge Así que, bueno, la suerte es la suerte, chicos Yo lo que sí que os voy a pedir es Que dejéis un tremendazo like Para apoyar el vídeo Código mía en la tienda de Robux Cuando hagáis vuestras compras Lo tenéis aquí abajo a la derecha Con tres Ns Mejor código del planeta Tierra Muchas gracias a todos aquellos que lo usáis Y nada Vamos a ver si hoy La suerte está de nuestro lado La titánica de Bob Esponja Me gusta bastante El diseño es muy bonito Está muy chulo, la verdad Así que, bueno Ojalá nos tocara Y las dos huge estas Las quiero las dos Así que, si por lo que sea No salen hoy aquí Acabaré comprándolas 100% Porque sí Porque me encantan Y, por cierto También son muy caras Así que entiendo que a la gente le encanta Y eso es que tienen bastantes existencias Esta, bueno Ahora mismo no sé cómo estará Y de hecho aquí no lo pone ahora mismo Pero ayer Lo miré Y había en dos mil y pico Y aún habiendo dos mil y pico Fijaos el valor Setecientos y pico millones Es una burrada el valor Lo que cuesta Pero eso, no Están brutales Así que nada Vamos a comenzar Compramos Tres mil Tres mil centros robux, chavales En diez huevos Pero me aseguro diez huevos más Es que no me fío del pack No me fío del pack Dino Diez huevos Es posible que me gaste Lo mismo o más Para que me toquen Así que, ala Tenemos Mira Pam, 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 pam Uf, chavales Ahora sí, eh Mira, mira, mira todo esto Esto sí que me encanta Mira, sí Pam, todo lleno de huevos De huevos De bope esponja Y lo siguiente Que voy a hacer Solamente por curiosidad Porque al principio Ya sabéis que es muy poquito Vamos a comprar Unas cuantas casillas Simplemente por chafardear, eh A ver qué hay Ya os digo No me quiero volver loco Porque ya me acabo de gastar Tres mil y pico Ayer me peté Otros ocho mil y pico Nueve mil robux Que no sé quién me dijo Me han hecho la cuenta Y han sido nueve mil y pico Bueno, más de lo que me pensaba Así que No me quiero venir muy arriba Que ya me he petado En dos días Como Trece mil robux O doce mil y pico Entonces Bueno, simplemente por ver Si sale algún huevo pronto Pues oye Eso que nos llevamos Y si sale huge Pues Estupendísimo Tokens Que bueno Me sirve para farmear Ah, otra cosa He visto que Ya en los últimos dos vídeos Me habéis comentado Mian Haz esto Pero con Pero con una cuenta nueva Tanto el pack Como apertura de huevos Creo que también me habéis dicho Porque Algún youtuber inglés Ya lo ha hecho la prueba Y ha comprobado Que tienes más suerte Con una cuenta nueva Bueno Aunque eso sea cierto La verdad es que Me da mucha pereza No me voy a poner ahora Quiero una cuenta nueva Solo para eso Así que bueno Sin más No No lo voy a hacer chicos Gracias por Por decírmelo Por cierto Pero no No creo que lo haga por eso Porque es que me da Me da palo Es igual Hacemos así y ya está Vale Bueno Como podéis comprobar Es que no sale nada Es que Es que Macho Cuando le da por no salir nada No sale nada Entonces Vamos a pasar Ya son 400 Aquí sigue sin haber nada Bueno Tenemos 32 Diría Ojo A ver lo que me ha tocado Ah bueno Otro cover war Que por cierto Mira Es que Ayer se me olvidó Enseñároslo Puesto que a lo mejor Alguno diría Pero mía No usalo Que lo quiero ver Bueno pues ahí lo tenéis Vale Que ayer no lo enseñé Me supo mal Fijaos como es Y el sonido Uy Es un poco raro Es un poco raro Ostras No se que Es un poco raro No se muy bien Definir el sonido Es un sonido Como a madera A jungla Diría No se Un poco raro Bueno Y ahí veis Las patitas Como van saliendo Partículas de patitas De dinosaurio Bueno Está chulo No está mal No está mal Y tengo pues Un par de ellos Voy a poner Mi helicóptero Que vale casi 200 millones Ha revalorizado Muchísimo Vale chicos Ahora sí que sí Nos ponemos locos Con la apertura De los huevos Por favor Que me toque Por favor eh Por favor Lo pido Vamos a poner Siempre lo digo Y siempre lo hago Y nunca lo sabremos Pero yo me pongo El libro Shiny Por si sirve para algo Para que me toque más Shiny Que nunca me toca Todavía no me Mira Otra cosa eh De apertura De huevos De Robux Jamás Yo diría que jamás eh O sea Cuando digo jamás Me refiero ni a Peche Monitor X Ni a Peche Monitor 91P Me ha tocado una Huge Ni Shiny Ni Golden Ni Rainbow Bueno Y mucho menos Golden Shiny O Rainbow Shiny Eso ya sería vamos de locos O sea Para que veáis eh Nunca Aparte de Titánica Entonces vamos a abrir Tres Vamos Huevos de boba esponja Chicos La primera vez que abro Huevos de boba esponja Ojo Mira El El Patricio Que grande De verdad Es que me encantan Te lo juro Bueno Estos me van a venir También muy bien Como ya sabéis Para la máquina De la Huge Atron Y crear nuevos huevos De De estos que son Super caros Vale O sea Me vean muy bien Para conseguir diamantes Y tal vez Si puedo comprar La Titánica de boba esponja Si no me toca Vamos a abrir Esto me ha dolido En el alma Que lo sepáis Ojo Le damos suerte A todos A todos A todos Ni una Tío Mira mira Bueno Al menos me ha tocado Una normalita Shiny El El caracol Shiny Una espectacular A ver un momento Voy a echar un vistazo Si está por aquí Mira el Patricio Me encanta Tío Hola 40 millones Dios Es que se venden O sea Son muy muy caras Las mascotas De boba esponja Esto para ya Os lo digo Para el que lo quiera Si gastas Robux Claro está Te renta luego venderlo Si no lo abres Porque Se vende super caro Ostras chaval Carísimo Tío 40 millones Vale Continuamos Más huevos Chicos Ya hemos abierto 8 de 11 Con estos Ya van a ser 14 Vamos 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 Dame suerte Nada Es que no estoy bailando Tío Como te va Suerte mía Si no bailas Es que hay que bailar Chavales Vale Gary El caracol Muy bien Muy bonita Pero de momento Nada chicos Una probabilidad Entre 2000 De que me toque La titánica Mira el hombre El hombre Butter What the fuck Vale Ojo Vamos Tío Dame Dame una Huge Por favor Una titánica Patricio tiene una cara Te lo juro que el personaje de Patricio me encanta Me parece de lo mejor que existe Y la leche Me parto con él Vale Seguimos Otros tres más Por favor Señor Vc Dame suerte Por favor Dame suerte Qué mal Suerte No me da nada El craps Bueno El craps también está guay También ya digo que también lo quiero en versión huge A poder ser Vale Me quedan Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce huevos Ya he abierto Veinte Y qué rápido se han ido Habéis notado Habéis notado como Notas como se va la suerte incluso Me da pena Seguir abriendo Chicos Qué hago Ah bueno Por cierto Ya siempre lo comento Pero lo vuelvo a decir Por si llega gente nueva al canal Que siempre llega gente nueva Que cuando acabe la apertura Me coloco todo lo que me haya tocado Y lo vemos todo juntito detrás de mí A ver Por favor tío Solo doce más eh Dios Vamos 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 Nada Otro patricio Otro dos craps Que por cierto ¿Cuál es el más caro de los tres? Ah mira Patricio Ostras pues me están tocando bastante Si Ah me están tocando bastante Patricios ¿Cuánto me han tocado? Seis ya Not bad Sería guapo que me tocara En versión rainbow chaval Si por lo menos se vende por 100 millones Si este se vende por 40 Este en shiny En rainbow se vende por 100 millones Easy eh Vale chicos Me quedan Ocho huevos creo Ocho Si de hecho me da para abrir Abro los ocho directamente Nah Ya quisierais Quiero saborearlo Y abrir ocho No te da más suerte Que lo sepáis Vale Ojo Otros dos patricios Me están tocando muchos patricios Y son los más caros en teoría Los mejores Bueno Esto se acaba chicos Ya lo he comentado Que si no me salen No os preocupéis Que las huge 100% las voy a comprar Aunque Aunque son tremendamente caras También te lo digo Y La titánica ya veremos A ver si 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 se consigue Que ayer me dio una vuelta Para ver precios Y había uno vendiéndolas A 25 billones Una borrada Otros tres más Vamos Hombre Hombre Bater Tío Es que no bailas Si no bailas Es que si no bailas No me vas a dar suerte Es que Me estás dando mala suerte Que lo sepas Hombre Bater Vale Me quedan dos huevos Tío ¿No vamos al mundo de la jungla? ¿O qué? Me viene Takun A ver si me da suerte Takun Me viene Takun Chavales Deseadme suerte Aquí 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 lo presiento Lo vuelo Mira Vamos a poner mi equipo Potente Ahí estamos Y voy a abrir Aquí mismo Por favor Quedan dos ¿No? Ah no Quedan tres Justo Últimos Tres huevos Chicos Y le decimos adiós A la apertura De 32 huevos De guapo esponja Ojo Pa 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 Baila Baila Bailate algo Mian Y Y nada Chavales Nada pues Increíble Increíble Mi pésima suerte Tío 32 huevos Acabo de abrir Y no ha salido Ni una triste Huge Es que te lo juro Que a veces yo Alucino 1,25% Y con 32 huevos No sale ni una Espectacular Pues bueno chicos Ya lo habéis visto Pésima suerte Como viene siendo habitual En mi Es terrible esto Vamos al Mundo normal Porque si que es cierto Que para equiparme Las mascotas Pues lo voy a hacer Mejor aquí Porque son más de 15 Y si no allí No lo vais a poder ver todo Entonces Vamos a ver Vamos a ver tío Que mala suerte Te lo juro Ok Esta al menos me ha tocado Shiny Que no está mal 8 patricios Bastante top Y ahora Vale Siguiente página Y 11 Gary Del caracol Del caracol Gary Ahí está Ahí está Ahí está Y diría Ah no Claro Y los crabs Macho Que me los olvido Vale Bueno chicos Ahí tenéis Todo el ejército De mascotas Que me acaba de Mira que guapas En verdad Están muy muy guapas Tío Me encantan O sea Los diseños Me parecen brutales Han quedado Muy muy guapos Y bueno Ahí los tenéis Todo el equipo De mascotas Que me acaba de tocar Todo el ejército Aquí de De patricios Los caracoles Y los crabs Y bueno chicos Dejad un buen like ahí Para que haga el vídeo Comprando las nuevas Huge Bueno La patricio Y la crabs En versión huge Y como digo La titánica Pues ya veremos Si se puede Es muy muy cara Así que no tengo ni idea Pero bueno Es lo que hay Espero que os haya encantado Igualmente el vídeo De hoy chicos Like y comentar Les agradezco muchísimo Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao chao